Ex presidente de los argentinos, ex gobernador de la provincia, doctor Eduardo Dole. Querida, muy querida gobernadora de la provincia de Buenos Aires, querido Mario, miembro del gabinete provincial, intendentes municipales, queridos todos, queridos compañeras, compañeros, queridos vecinos, estamos en un día en los que el corazón se llena de alegría. Que este municipio, que no era el patio trasero del general Sarmiento, era el basurero del general Sarmiento, esté inaugurando dos hospitales y cuatro más que van a inaugurarse en los próximos meses. Es realmente increíble. Y tenemos que agradecerle a la capacidad y a la inteligencia de Mario Isi estas posibilidades. A la capacidad y a la inteligencia, ¿por qué? Esto se ha hecho con trabajo municipal. Acá no se contrataron empresas, acá fueron los mismos trabajadores municipales y los que demostraron la capacidad que tienen cuando se los conduce a su destino como este. Querido Mario, realmente se felicieron los que hiciste el otro día, cuando vine a ver el mercado concentrador. ¿Quién la hizo de eso? Nuestra gobernadora. La fui a visitar en los primeros días de su gobierno. Y me comentó que había venido y que había llamado la atención lo que aquí pasaba. Entonces, le dije, vamos a ver si nos podemos llevar a toda la provincia. Tomamos contacto con sus ministros y hoy, terminando el mes de enero, en todo el conurbano estarán las ferias municipales y el mercado en su casa. Otra tarea en la que tenemos que ayudar los argentinos. Yo nací, fui y moriré peronista. Pero, pero, pero apoyaré con todas las fuerzas que tengo a esta gobernadora que pelea por su provincia. Que está reclamando después de muchos olvidos la comparticipación general. Que está reclamando con fuerza después de muchos olvidos de los fondos de conurbano que posibilitaron inclusive este tipo de autonomía. Querida gobernadora, termina este año con mucha tarea, con mucho trabajo. Y sepa que el año que viene habrá más tareas y más trabajo porque los argentinos y los valeses tenemos muchos problemas. No hay una sola forma de resolverlo. ¿Saben cómo es, compañera, compañero, vecino? Trabajando juntos. No hay otra forma. Tenemos que trabajar juntos los argentinos y los moreleses. Tenemos que trabajar con el gobierno que nos ha elegido. Tenemos que trabajar porque tenemos un destino de grandeza y somos capaces de movernos como argentinos y no partidarios de uno u otro partido. Somos argentinos por todas las cosas. Así, querido Mario, a su familia tan orgullosa, a su mamá, que yo quería que era santaqueña y me hicieron que se perviara. Bueno, los quiero mucho. Los quiero mucho y sé que seguiremos trabajando. Y lo último que quiero contarles es que cuando estábamos y besábamos con Chiche nos paraban dos mujeres y dijeron, yo soy gobernadora y soy manzanera de la primera hora. Acá hay alguna manzanera que le va a quedar mal. ¿Hay pocas? ¿Cómo estás comadre? Arreglado con Mario, Chiche, arreglado con Mario que reorganizaremos la manzanera, el contento de paz para poder darle a nuestros vecinos más humildes las posibilidades de que llegue su voz a la Intendencia, a la provincia y se hace falta al Estado Nacional. Feliz Navidad, feliz año nuevo y a trabajar juntos.